¡Suscríbete! Lo que vais a ver a continuación son imágenes que pertenecen a la versión de PS4 Pro y de la primera zona del juego, la zona muerta europea y la que de momento nos permite mostraros, es el primer gran mundo que visitamos, que podemos explorar y en el que encontramos un montón de misiones principales, de eventos públicos, de patrullas, de botín por supuesto y de algunos elementos o tipos de misiones nuevas que a continuación os pasaré a explicar porque son bastante interesantes y hacen que explorar los planetas en Destiny 2 sea mucho más interesante que en la primera entrega. Lo primero que hay que dejar claro es que Destiny 2 es una secuela bastante continuista, pero se nota mucho que han aprendido de los errores del primer juego y que vienen dispuestos a arreglarlos, a escuchar todas las peticiones que ha hecho la comunidad durante estos 3 años y también a apuntalar lo que ya funcionaba en el primer Destiny porque era un juego de acción excelente, como ya sabéis Bungie son unos expertos en hacer juegos en los que disparar sea un auténtico placer, evidentemente esto se mantiene en Destiny 2, pero sobre todo lo que arreglan es lo que se refiere a la estructura, la cantidad de contenido, la variedad de estos, como están presentados, la gestión del equipamiento y en definitiva no hay un detalle del juego que no haya quedado sin mejorar. Ahora el juego cuenta con una estructura mucho más práctica e intuitiva, basta ir al mapa para ver en todo momento las misiones que tienes disponibles, dónde te tienes que dirigir para completarlas, los eventos públicos, sabes en qué sitio exacto del mapa van a salir, cuánto tarda para que empiecen, si quedan un minuto, dos, tres minutos, no solo los del planeta en el que estás, sino de otros planetas y puedes acudir rápidamente a ellos, de hecho te puedes tirar horas si quieres haciendo eventos públicos de uno a otro, estos eventos públicos a mí personalmente me han gustado mucho más, en esta ocasión creo que son más espectaculares, más entretenidos, la recompensa merece más la pena y si en el primer destino ocurría que al final la gente acababa dejando de lado los eventos públicos, en esta ocasión es todo lo contrario, te apetece mucho enfrascarte una y otra vez en los eventos públicos que incluso tienen algunas sorpresas y fases inesperadas si haces cosas que se salen del guión, pongo un ejemplo sin hacer demasiados spoilers, hay un evento público en el que una gran nave viene de vez en cuando a dejar enemigos, pues si consigues destruir esta nave ocurre una cosa especial, pues así ocurre con todos los eventos públicos que creo que están bastante bien en esta entrega. También está muy bien que ahora antes de emprender una misión, ya sea principal de la historia o una secundaria, te dejan bastante claro la recompensa que vas a obtener, esto evita que juegues cantidades de horas inservibles o que te pongas a hacer un evento y que luego te enfades después de haber estado un buen rato porque la recompensa no te gusta o te parece un tanto innecesaria o que en ese momento del juego no necesitabas ese tipo de recompensa. Ahora no va a ocurrir eso, ahora el juego te explica de manera bastante clara lo que vas a conseguir cuando te pongas a realizar una misión. Las misiones secundarias en Destiny 2 se llaman aventuras. Esto ya estaba en El Rey de los Poseídos, pero no tiene absolutamente nada que ver, solo comparten el nombre. Aquí con las aventuras se refieren a unas misiones secundarias que tienen una gran historia, un desarrollo variado y que realmente no se diferencian demasiado de las misiones principales de la historia. Están igual de elaboradas y eso está muy bien porque en el primer Destiny, aparte de que la historia principal está muy mal contada, las tareas secundarias no tenían buenas historias, no te contaban nada y aquí pasa todo lo contrario. Aquí, como os digo, estas aventuras hacen honor a su nombre y realmente son muy interesantes. Pasan cosas diferentes y te cuentan algo. Siempre hay personajes hablando y te introducen un poquito más en el universo y lo desarrollan. Una novedad muy interesante son los sectores perdidos, que son unas mazmorras que están escondidas por todo el mapa, además de manera bastante abundante y que dentro nos esperan una serie de enemigos, un jefe final que si vencemos se nos abre un cofre con una recompensa y además estos escenarios son bastante vistosos y son zonas que son sorprendentemente elaboradas para no ser de la historia principal y os va a sorprender alguna de estas mazmorras para encontrarlas o bien estamos explorando los escenarios y tenemos la suerte de dar con a ellas, a lo mejor vemos algo sospechoso, una gruta, una cueva y decidimos meternos y encontramos una de estas mazmorras o bien si nos fijamos a veces a los escenarios veremos unas marcas de pintura en las paredes, en las rocas y esto nos quiere decir que hay cerca uno de estos sectores perdidos. Así que muy interesante cuando vas explorando prestar mucha atención a lo que te ofrece el entorno. En general me ha parecido muchísimo más interesante explorar los escenarios en Destiny 2, hay tesoros por todas partes coleccionables, estas mazmorras que os comento, los eventos públicos, las patrullas, las misiones principales y secundarias, hay enemigos por todas partes, siempre está pasando algo, vas como de un lado a otro constantemente divirtiéndote porque siempre hay alicientes para seguir derrotando enemigos, para pegar tiros, para ir a ese edificio que ves allá al fondo, que dices, bueno, puede que haya algo, o esa caverna que ves allá a lo lejos, es muy interesante explorar los escenarios de Destiny 2 y creo que es una de las mayores mejoras de esta secuela, que los mundos no sean un lugar de paso para las misiones, sino que te apetezca mantenerte en ellos y explorar y ver todo lo que te tienen que ofrecer. Aunque solo os puedo hablar de este primer mundo, por lo que he podido ver, solamente esta primera zona, el juego va a rebosar contenido, me parece que va a ser enorme y esto fue uno de los hechos más criticados de la primera entrega, que se terminaba muy rápido y que luego además el en-game era muy malo y en Destiny 2, pues evidentemente esto no va a ocurrir, el juego tiene una cantidad bárbara de contenidos y os aseguro que vais a estar muchísimas horas enganchados independientemente de que luego se lancen actualizaciones, expansiones de pago o que luego lleguen las raids, que hasta el primer mes o por ahí del lanzamiento del juego no aparecerá esta primera gran mazmorra para seis jugadores, pero creo que vamos a estar entretenidos durante las primeras semanas para hacer todo el contenido de base que tiene Destiny 2, que hay que recordar que evidentemente también tiene un elaborado multijugador competitivo que ya de por sí, pues su duración no puede tender al infinito. Hay algunas cositas que no me han gustado, no todos son elogios, por ejemplo, cuando anunciaron el juego dijeron que la parte de rolera iba a estar más desarrollada, en el sentido de que nos íbamos a encontrar personajes en el mundo de Destiny 2 con los que íbamos a poder hablar, que nos iban a encargar misiones secundarias y a mí esto me sonó muy interesante, pero esto finalmente no es así o es una media verdad, sí que hay un personaje en este primer escenario que hablamos con él, nos ha encargado alguna misión, le podemos entregar los coleccionables del mundo para que nos los cambie por equipamiento, pero realmente es solo un personaje en la zona muerta europea, yo me esperaba que hubiera más personajes con los que hablar y con los que encargarte misiones y me ha parecido decepcionante que solo haya uno, así que esto es un tirón de orejas a Bungie porque se lo podían haber currado un poquito más. Otro detalle que no me ha gustado mucho y que creo que va a generar mucha polémica y es que en las primeras horas no tienes el colibrí, esta moto, deslizante con la que te movías por los seccionarios en el primer juego. ¿Qué ocurre con esto? Que el mundo del juego es enorme y te pegas unas pateadas a pie, pero tremendas, enormes, cuando quieres ir a un sitio un poco lejano, aunque hay puntos de viaje rápido y además están bastante bien colocados, sobre todo a la hora de ir a los eventos públicos, eso te permite que no pierdas tiempo y que si un evento público va a empezar en 40 segundos, casi siempre suele haber cerca un viaje rápido que te permite ir hasta él, pero a lo mejor cuando estás explorando o haciendo ciertas misiones que te que te obligan a ir de un lugar a otro de los escenarios, el hecho de tener que ir corriendo se hace un poco a veces aburrido y es raro porque es un juego con tanto contenido que busca que tenga tanto ritmo y que estés todo el rato haciendo cosas que rechina esto de que a veces te estés pegando paseos que no aportan nada, que no conducen a nada simplemente porque no tienes el colibrí, así que veremos qué ocurre las próximas semanas, no me enseñaría que incluso esto lo cambien justo para el lanzamiento del juego porque la prensa nos hemos quejado ya de ello y los jugadores se van a quejar más todavía, creo que el colibrí no deberían escatimártelo y deberías tenerlo desde el principio del juego, en este vídeo me vais a ver con el colibrí pero es porque yo ya llevaba jugadas un montonazo de horas. Y bueno, de momento esto es más o menos lo que os puedo contar de Destiny 2, lo que me permiten hablar, pero vamos, las sensaciones son buenísimas, me ha gustado mucho, es pura adicción, es divertidísimo, no paras de hacer cosas todo el rato, disparar, no te cansas porque está tan bien hecho que el gameplay, como se suele decir, que es excelente y bueno, pues es una secuela, como digo, muy continuista, creo que a que no le gustó el primer Destiny o no le llamó la atención, no hay motivos para que le vaya a gustar esta secuela porque es muy parecido, pero a aquellos que os gustó mucho el primer Destiny o los más dedicados que han jugado centenares o incluso miles de horas, que conozco a más de uno, pues evidentemente esta secuela es que os va a volver locos porque creo que pule todo lo bueno del primero y arregla todos sus defectos prácticamente, así que nada, ya sabéis que si no se acabó de convencer del todo Destiny, que hay mucha gente que le ocurrió, pero que sí que le gustaba disparar, visualmente es un juego muy atractivo, que a lo mejor se pasó la campaña pero luego lo abandonó o ha jugado solamente 20, 30, 40 horas, en definitiva creo que hay motivos de sobra para que si no te termino de convencer el primer Destiny, este sí que lo vaya a hacer, pero como decía antes, si no te atrajo la fórmula, pues no lo va a hacer en esta ocasión porque no deja de ser un poco más de lo mismo, pero mucho mejor. Ya queda muy poco, el 6 de septiembre, como decía, en PS4 y Xbox One, pues aparecerá Destiny 2 e ir ajustando vuestras agendas, despidiéndoos de vuestra vida social, de vuestros seres queridos, porque este juego promete ser un pozo de horas como no se ha visto otro en mucho tiempo. Si tenéis cualquier duda que me permitan contestar, yo lo haré encantado en los comentarios, si no os contesto porque tengo una serie de embargos y no me permiten hablar de muchas cosas del juego todavía, así que nada, yo os intentaré ayudar en lo posible. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!